Que el Señor les bendiga y bienvenidos al día 29 de la preparación para la total consagración a Jesús a través de las manos y corazón de la Santísima Virgen. En este día estaremos meditando sobre el tema, la consagración mariana. Escuchemos las palabras de San Juan Pablo II. Consagrarse a María Santísima significa recurrir a su auxilio y ofrecernos a nosotros mismos y ofrecer la humanidad a Aquel que es santo, infinitamente santo. Valerse de su auxilio, recorriendo a su corazón de madre abierto junto a la cruz, al amor para con todos los hombres y para con el mundo entero. Para ofrecer al mundo y el hombre y la humanidad y todas las naciones Aquel que es infinitamente santo. La santidad de Dios se manifestó en la redención del hombre, del mundo, de la humanidad entera y de las naciones. Redención está que se realizó mediante el sacrificio de la cruz. Por ellos, yo me consagro a mí mismo, había dicho Jesús. El mundo y el hombre fueron consagrados con la potencia y la redención. Fueron confiados a Aquel que es infinitamente santo. Fueron ofrecidos y entregados al propio amor, al amor misericordioso. La madre de Cristo nos llama y nos exhorta a unirnos a la iglesia del Dios vivo en esta consagración del mundo, en este acto de entrega mediante el cual el mismo mundo, la humanidad, las naciones y todos y cada uno de los hombres son ofrecidos al eterno Padre envueltos con la virtud de la redención de Cristo. Son ofrecidos en el corazón del Redentor, traspasado en la cruz. Escuchemos las palabras de Madre Adela Galindo, nuestra fundadora. San Juan Pablo II nos envía a entrar en la Escuela del Corazón de María para que ahí crezcamos y nos formemos en los dos grandes remos de la barca de la iglesia en este tercer milenio, la santidad y la misión. Entrar en la Escuela del Corazón de María es precisamente hacer el acto de consagración total a la Virgen Santísima. Contemplar a Cristo requiere necesariamente una mayor identificación con Él. Esta obra la realiza el Espíritu Santo con la cooperación fecunda de la Virgen María. Pero la consagración mariana no solo promueve o facilita esta obra de santificación interior, sino que comunica una gracia especial de ardor misionero, ardor evangelizador, para entender a través de María el reino del Sagrado Corazón en el mundo entero. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.